8.41 minutos. Buenos días, José. Bueno, gracias, Julio. Bueno, señores. Yo quiero opinar algo sobre el tema de Monseñor Masalles y medio ambiente, con ese fundazo que le dio a Sierra Hatton. Yo pienso que Monseñor Masalles es como el vocero de la iglesia, ¿no? El que está sustituyendo a López Rodríguez no habla casi, no le gustan los medios. Él es un ala de la iglesia. Pero Masalles es como un intelectual. Masalles es uno de los más formados de los autobispos. Pero temperamentalmente es un problema de temperamental. Que Masalles es agresivo. Pero va frontal, ¿eh? Y muy culo. Esa declaración de ayer tiene. Muy preparado. Y antes de yo hacer una reflexión sobre el tema de medio ambiente, yo quiero describir un poco lo que pasó con esta pareja de hacendados en Puerto Plata, en la comunidad de Esteroondo, Villa Isabela, por donde empezó América. Fue por ahí que empezó América. Un lugar histórico también por las invasiones contra Trujillo. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que a final de la semana, a principio de la semana pasada, se dio a conocer la desaparición de una pareja. Este caso es increíble. Y creo que tiene algunas lesiones para nosotros, y sobre todo para los que están escuchando el programa, que puedan vivir en situaciones similares de extrema confianza. Resulta que la semana pasada se dio a conocer la desaparición de una pareja. Eduardo Generoso Pérez, de 79 años, hacendado ganadero en Puerto Plata, en Villa Isabela, y su compañera Maribel del Carmen Acosta, de unos 48, 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se desaparecen y la hija recibe un mensaje de texto de su mamá, de Carmen Acosta. Entonces, la hija, que todavía no hay una extrema preocupación, porque no ha pasado mucho tiempo, pero ella recibe un mensaje de su mamá diciéndole que todos están bien y que su papá como que no quería que lo molestaran y eso. Porque ellos están bien, pero la hija dice, esa no es mi mamá porque mi mamá es profesora y ese mensaje está lleno de faltas ortográficas. Esa no es mi mamá. Mi mamá es profesora y mi mamá escribe correctamente y yo hablo permanentemente con ella. Ese mensaje lo escribió otra persona. Entonces, la hija va con esta denuncia a la policía y la policía inicia con esta pista. O sea, evidentemente, alguien había tomado el teléfono de la señora y había escrito, haciéndose pasar por ella. Luego, la policía empieza a investigar y se están vendiendo unos animales en la comunidad de Villa Isabela. El señor era ganadero, pero no era él que lo estaba vendiendo. Pero sí eran animales de él. Entonces, ya la policía, ¿qué hizo? Agarró a los trabajadores más cercanos de la familia que tenían toda la información. Le metieron presión, ustedes saben, pollo al calvón, una guía en el costado, funda negra, cebolla. Ya, José, ya. ¿Ese es un método de cuento? Sí, pero ya. ¿Es un método moderno de la policía? Funda negra, cebolla. No, ya tú sabes que ahora con la tecnología. No, pero con la tecnología ya tú sabes. La forma de interrogar. No, tú te das cuenta porque tú lo ubicas donde estaban en el momento. Si te hablan mentiras. Tú sabes por qué tú has pasado por eso. No, pero ya se superó. No, no. ¿Todavía no se ha superado? No, es así. O sea, todavía le dan golpe. ¿Pero qué es tomate, funda negra? No, le ponen una funda negra en la cara. Pollo al calvón, funda negra, grabate. Pollo al calvón es que lo ponen en un palo doblado y dándole golpe. Ay, hambre. Como si fuera un pollo al calvón. Pero eso no se hace. Yo creo que eso no se hace, José. ¿Todavía? Sí. Claro que sí, así es que le sacan la información. Ay, Dios mío. Eso es así, eso no, ha cambiado. No, pero la policía es moderna ya. Sí, pero es moderna en la burbuja aquí. ¿Tú sabes cuándo eso va a cambiar? Cuando metan cuatro cámaras en los interrogatorios. Pero ¿y no hay cámaras en los interrogatorios? Todavía no hemos llegado ahí, eso en el 2027. No, 2027 es muy poco, quizá en el 3027. ¿Qué pasó, señor? Cuatro cámaras en los interrogatorios para que todo el mundo sepa lo que pasó. Debe ser grabados los interrogatorios. Entonces, nada, el tema es que le sacaron la información y dos de los trabajadores admitieron haber secuestrado. Juan Alberto Perdomo Vargas y Manuel Francisco Pichardo eran empleados de confianza del señor Generoso Pérez. Y ellos admitieron que lo habían secuestrado. ¿Qué pasa? Que la policía, llevándose por las informaciones de ellos, llegó a un lugar donde hace un año y pico habían asesinado a la familia de Soto Jiménez, el ex ministro de la Fuerza Armada. Entonces, en el caso de Soto Jiménez fueron unos trabajadores también haitianos. En este caso, no sé si todos haitianos, pero sí yo recuerdo que ahí en esa misma comunidad de Estero Hondo, de Villa Isabela, mataron a los familiares, a un familiar de Soto Jiménez y a una señora. Entonces, en la casa de al lado, que parece ser para confundir y dar a entender que también fueron haitianos los que hicieron eso, encontraron los cuerpos del señor Generoso y de la señora Maribel del Carmen incinerados. O sea, que los secuestraron, los mataron y los quemaron. Una forma brutal de acabar con la vida de esta persona. ¿Para qué? Para robarles el dinero y los ganados. Ellos tenían información clave. Y el dar evidencia. Claro, y dar a entender que habían sido, la forma de muerte, ellos estaban buscando como una forma de hacerle creer a la opinión pública que habían sido haitianos. Por la forma de la muerte. Por la quemazón también. Todo ese tipo. Y justo al lado de la finca de la familia Soto Jiménez. Sí, exacto. Entonces, yo viendo este caso, lamentable, lamentable, nuestra solidaridad con los familiares de estos señores, yo le digo a la gente que tiene que tener sumo cuidado con los perfiles que tienen en su entorno. Porque estos perfiles dan señales. Y yo recuerdo dos casos que tienen mucho parecido con esto. Hace como dos semanas, que todavía yo no sé por qué la policía no ha dado a conocer opinión actualizada, información actualizada de esto. En Bauruco, en Neiva, una pareja jugando gallo, se ganó unos cuartos en una gallera. Y ellos cuidaban la finca, no eran dueños, cuidaban una finca en Neiva. Y se fueron la pareja, el hombre y la mujer, a su casa y tenían todo el dinero que se ganaron en la gallera. Y fueron unos tigres, un dominicano y un haitiano, y fueron y los asaltaron en la finca. Y los mataron, los mataron con este mismo comportamiento. Para llevarle a los cuartos. Incluso en esa oportunidad, la comunidad dominicana, pensando que habían sido solo haitianos, que habían asaltado, mataron cuatro haitianos. No se ha dicho nada de eso. Y entonces, al final, en la frontera, agarraron al dominicano y al haitiano, tratando de cruzar para Haití, que habían sido los autores reales del doble homicidio. Y entonces, los entregaron a la autoridad y al haitiano lo mataron. El dominicano está preso. Hay otro caso, sumamente impresionante, que se parece mucho al de estos hacendados. El señor generoso y la señora Maribel del Carmen. Y fue justo cuando nos mudamos a este edificio, yo creo, o antes de mudarnos a este edificio. Yo recuerdo que habían dos señores que vivían en el Evaristo Morales. Entonces, ellos habían vendido una propiedad y se habían quedado con parte del dinero en la casa. Y una señora que los cuidaba, porque ellos eran muy entrados en edad, a cuarta edad, en el Evaristo Morales, por ahí, por donde está el catador, por ahí. Churchill, por ahí. Entonces, ellos tenían una señora que los cuidaba. Y esa señora que los cuidaba sabía que ellos tenían un dinero guardado ahí. ¿Qué hizo la mujer que los cuidaba? Bueno, se compuso con su pareja, que vivía en Santo Domingo Norte, y le dijo, mira, yo quiero que tú finjas que vas a saltar la casa. Búscate dos tigres y entren a la habitación tal y llévense los cuartos que están ahí. Pero no me le hagan daño a ellos, porque yo los quiero mucho. Yo los cuido y yo los quiero mucho. Esa gente son buena. Incluso yo me di cuenta porque me hicieron un regalo. O sea, los señores le hicieron un regalo a ella por la venta que hicieron. ¿Qué pasó? Que el marido de ella buscó dos tipos, Chucky, Rulay, que no le paran a nada. ¿Y sabe qué hicieron los tipos? Cuando entraron a la casa, lo primero que hicieron fue matar a la muchacha del servicio doméstico. A ella misma. Lo primero que hicieron, la secuestraron, la mataron y la tiraron por una vaina, para romper la cadena de información. Y amordazaron y mataron a los dos señores. Y se llevaron todo. La última información que yo tuve de ese caso es que los tipos, porque después lo agarraron a todos, tienen una compraventa en la cárcel con el dinero de los dos viejitos. ¡Ay, Dios mío! Sí, la última vez que supe del caso. Entonces, aquí hay un común denominador con el tema del dinero en efectivo y las personas que te rodean. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y la vulnerabilidad de los perfiles, porque miren que este señor tenía 79 años, el señor generoso. Igual que los viejitos de Levaristo Morales, que eran personas allá que eran perfiles vulnerables por su avanzada edad. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque la información es poder. Sobre todo cuando esa información está asociada al dinero. Aquí no hay un descuido de la policía, ni es un problema de inseguridad. ¿Por qué? Porque eso puede pasar en cualquier sociedad del mundo. Eso puede pasar en cualquier sociedad del mundo, porque son dos trabajadores de confianza de ellos, que se dan cuenta de que el señor tiene dinero porque está vendiendo animales y es un ganadero. Y lo hacen en plena informalidad. O sea, lo hacen en efectivo. No hay ninguna intermediación financiera. Mira, transfíreme al banco. Yo tengo todo el dinero depositado. No manejo efectivo. No, manejan muchísimo dinero en efectivo en esos campos. Y ahí está el riesgo que aumenta. Entonces...